... Decía ayer el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, que le preocupa la fragmentación entre los mercados y la economía real. Bajaba los tipos de interés y apuntaba a que quiere que esto se refleje en la economía real, porque de momento los mercados, los datos macros, sí que muestran recuperación, pero esto no se nota a pie de calle. A Mario Draghi le preocupa un paro por encima del 12% en la zona euro, así que imagínense en España que está en el 26%. Y además aquí se nota y mucho esa fragmentación, porque el IBEX 35 en lo que llevamos de este ejercicio se ha revalorizado de momento más de un 18%. A pesar de esta fragmentación, los expertos de Barclays son muy optimistas con las bolsas en general, pero sobre todo con la española y la italiana. Creen que el año que viene, en 2014, se van a comportar mejor que el CAC y el DAX. Estos expertos han apuntado sobre 2014 en un informe titulado alcistas, aunque con un pero, que las bolsas, como decimos, van a subir, pero hay un riesgo. Es un riesgo a medio plazo, que dicen los expertos de Barclays, que es el exceso de sentimiento alcista. Apuntan que los sentimientos son fáciles de medir, dicen que lo hacen varios indicadores, de hecho, pero su relación con la rentabilidad de las bolsas es efímera. Los sentimientos extremos, apunta Barclays, normalmente son breves y previos a puntos de inflexión. Por eso dicen desde el broker británico que las bolsas subirán, pero hay que tener mucho cuidado con que se den la vuelta ante este exceso de optimismo.